Se llegó el día, realmente no quería hacer este video porque solo le pedí una vez a Smash, pero me han dicho bastante que sí tengo mi opinión de cómo comprar a Smash y así, y pues aquí está. Y les aclaro otra vez que solo pedí un paquete, así que mi experiencia no puede ser tan variada como en otros, pero tal vez muchos de ustedes también nomás pidan una vez, así que todo bien. Y bueno, Smash realmente no es un santo, no es Amazon, tiene un esfuerzo promedio en entregar cómics en el servicio. Es como si le compraras a alguien por internet, sin embargo se te disfraza como una experiencia diferente y más inhumadora y todo. Y eso es lo que no te deja un buen sabor de boca y pues eso es lo que les voy a enseñar desde el proceso de internet. La verdad es que no se me hizo algo tan padre, pero pues bueno, aquí está la página de Smash y aquí tienen pues un aviso, porque saben que traen muchos niños, así que tienen todos sus avisos del correo, de que tienes que enviar información, bla bla bla, el COVID, etcétera, etcétera. Algo que sí me encanta y me fascina de Smash es su catálogo, aunque esté muy reducido. Miren, aquí está este black label que sí tiene la distribución del 12 de julio, como ya estoy diciendo en este video antes, pues para mí eso es como de que, ah, gracias por avisarme de tus preventas. Y por ejemplo aquí está el catálogo de ese feco, que se supone que ese feco pues tiene back issues o cómics atrasadísimos de Smash, por ejemplo estos que vemos que son del año 2015, 2017, y pues de la página está como que no sé, yo me puse a buscar este X-23 y no estaba, así que yo prefiero comprarles en Mercado Libre o comprarle a alguien de segunda mano esos cómics que están tan atrasados. Pero bueno, me metí a Smash para sacar unos nuevos. ¿Cuáles serán estos nuevos? Ahorita vas a ver, para que me pegues. Y bueno, por ejemplo, el catálogo, ¿por qué me encanta? Porque se divide de varias maneras. Primero puedes dividirlo entre Marvel, Odyssey y ¿qué puedo hacer? Puedo buscar productos de Edwin, o sea, puedo buscar por autor o puedo buscar por personaje Ant-Man, pero si no tiene un cómic de Ant-Man, me va a dar un cómic donde salga Ant-Man. Y eso está muy padre, la verdad es que eso sí es tomarse el tiempo. Y pues bueno, esto creo que es lo único bueno que puedes encontrar del catálogo de Smash. También están destacados y pues más vendidos, que obviamente los más vendidos, ¿cuáles van a ser? Batman, Fortnite. Y bueno, vamos a buscar también lo que vienen siendo ofertas, que a veces no tienen ofertas buenas, pero dependiendo también las fechas va a haber ofertillas ahí. Está por ejemplo estos de Predator en 200, los de The Witcher en 100, y eso está muy padre, y eso sí son ofertas, pero estos de acá, pues la verdad es que los puedes encontrar en reventa bien baratísimos. Vamos a hacer un simulacro de pedir y les voy a enseñar pues parte de lo que se me enseñó a mí. Por ejemplo, agarramos este y lo metemos al carrito y le vamos a dar finalizar pedido. Y yo pues les voy a enseñar mi pedido que hice de Batman, Fortnite, de muchos Batman, Fortnite. Hice mi pedido y me cobraron 245 envíos, eso no me gustó para nada, porque me cobraron mucho por un envío que fue malísimo. Hice este pedido el 31 de mayo y realmente sabía que no me lo iban a enviar el 31 de mayo. ¿Por qué? Porque hice un pedido del Batman, Fortnite 4. Este comencé iba a empezar a distribuir el 2 de junio, ok, y yo entendí que me lo iban a enviar pues como el 3, como el 4, como el 5, pero pues me enviaron un correo al 9, que ya me habían enviado el paquete y me enviaron el número de ellos hasta el 9, no friegues, pasaron 7 días de eso, pasó una semana. Cuando fui a hacer mi rastreo, qué sorpresa que el paquete lo habían enviado al 3 y ya estaba el 7 en mi ciudad y yo, what the fuck, y nunca llevo a mi casa. Nunca llevo a mi casa, yo tuve que ir por él a correos de México, pagué un envío 200 pesos por un correo que nunca llevo a mi casa y pues me avisaron mucho tiempo después. Y claro, pues me enviaron, me enviaron todo en una bolsa de Mexpot, me enviaron las cosas así. Yo supongo que me lo enviaron así porque pues eran puros grapas. Sin embargo, yo he visto a mejores vendedores empacar las cosas más bien. Entiendo que es una compañía y que puede que no tengan tiempo, pero estás representando a Marvel Comics y DC Comics, wey. Esas madres van hasta el cine, hasta el cine. Todo bien, ya. Pero miren, me enviaron a una caja y todo bien. Todo bien, no me voy a quejar porque las cosas llegaron bien. Sin embargo, la presentación no es tan chila, bueno, están reciclando. Sí me llegaron todos mis cómics, por suerte. Eso sí, no les enseño cómo llegaron porque son un friego Batman Fortnite, qué vergüenza. Pero pues bueno, así me llegaron las cosas. Yo tuve que ir por ellas. Y en sí, la experiencia de comprar Smash es como comprarle a cualquier persona de internet. Hasta podrías decirse que una persona que envíe promedio, pues que no haga un servicio tan cute, tan nice, tan bonito. Sí me gustó mi experiencia realmente porque pues pagué un precio normal. Sí me pesó pagar 200 de envío porque pues tuviera que hacer algo que hicieras y pagar un envío de 50 pesos, que es ir por él a la correspondencia. Y esperarme de unos días a 15 días a que me llegara y así. Pero bueno, esa es mi experiencia comprando en Smash. En conclusión, la verdad es que son legales. Es un servicio legal. Nada me llegó maltratado. Nada me llegó de que me faltaba. Y pues eso no me... Eso en Panini, pues la verdad que sí me pasó. Sí me llegaron maltratados. Sí me llegó a faltar o me llegaron a cambiar el envío. Y por eso les digo, solamente pedí una vez. Así que no puedo hacer como quien dice una muy buena media. Pero esta fue mi experiencia. Realmente sí me gustó comprar en Smash. Pero creo que obliga a que tengas paciencia con ellos. A conocer la distribuidora. Porque pues no es algo que creas que te va a llegar rápido. Ni es como jugártelas. La verdad es que es jugártelas. Sí lo recomiendo. Sí lo recomiendo. Pero ten mucha paciencia. Los envíos puede que te lleguen rápido. Puede que no. Puede que te contesten rápido. Puede que no. Pero bueno, Smash es legal. Comprar ahí está bien. Y esa fue mi experiencia. No sé si ustedes ya compraron Smash o algo. Si quieren dejar abajo pues su experiencia de Smash. O si ya les dio miedo comprar con este video o no. La verdad es que se me hace bien. Se me hace bien si me falta un número. O si hay un número que de plano no pude conseguir. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te voy a dejar mis redes. También mis tienditas de cómics. Igual también te voy a dejar el link para que compres en Smash. Porque como no. Smash son chilos. La verdad es que rifan. Y pues ahora sí. Gracias por ver este video. Recuerda. Puedes donar sangre. Y ten un buen día.